Música 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 El dueño de la venta trae ganos menos, del mar rojo que tenga, del menos lleno, quiero vino de toro que goza para, que arde en nuestro pecho como una llama, pues quien lo tenga junto a la jarra del vino rojo, sabrá que nuestros ojos relampaguean, relampaguean, el dueño de la venta trae ganos de hecho, del mar rojo que tenga, del menos lleno, y por eso el vino tinto de toro es el que quiero, soy arreguero, y por eso el vino tinto es el que quiero, y por eso el vino tinto de toro es el que quiero, el que fuerza en camino al redor, el dueño de la venta que salga, soy arreguero, soy arreguero, y por eso el vino tinto es el que quiero, porque con el vino tinto es